¡Ay, quién te hablará de un mundo mejor! ¡Ay, quién te hablaré de todo mi amor! Si te dicen que cambié y que nada ya es igual Hablaré de nuestro amor, gritaré que volveré Desde que en tu alma me querías Yo soñaba con amarte un día Son recuerdos que jamás se olvidan Créeme Te pido perdón Olvida el ayer No tengas rencor Y de nuevo caminar Olvidando aquel error Créeme No llores de amor Pronto volveré No llores de amor Pronto volveré No llores de amor